¿Cómo te atreves a decir que me olvidaste? ¿Cómo has podido pronunciar tu decisión? Si cuando se quiere, como yo te quise tan violentamente Guardará tu mente un recuerdo grato de mí ¿Cómo te atreves a insinuar que ni te acuerdas De aquellos besos que yo inventaba para ti? Pregúntale a tu corazón si nuestra mente ¿Cómo se siente lejos de mí? Consciente te contestará que tú has mentido Porque has vivido preguntando por mí Entonces, ¿cómo te atreves a decir que tú has mentido? ¿Por qué has vivido preguntando por mí? Entonces, ¿cómo te atreves? ¡Pregúntale a tu corazón si nuestra mente Gracias.